Aquí lo dijimos en su momento y hoy se confirmó, ¿sí? Fue un golpe de Estado el que le dio el presidente López Obrador a la Suprema Corte de Justicia al despedir o al aceptar la renuncia del ministro Eduardo Medina Mora. Hoy, gracias a trabajos periodísticos del Universal y de otros medios, pues se dio a conocer que efectivamente se persiguió fiscalmente a Eduardo Medina Mora y se le obligó a renunciar. Se cancelaron sus cuentas bancarias. Una vez que renunció, se liberaron nuevamente. Eso es un golpe de Estado y el responsable, por supuesto, el presidente de la República. Vivimos ya en tiempos de dictadura. ¿Qué le parece? Gracias.